No podemos dejar que una persona sea la responsable por un millón de muertos. No quiero tener problemas. Quiero saber cómo llegaste aquí. Encontraron la cura. Está en mi sangre. Esas personas... vendrán más. No pareces preocupado. El miedo es una ilusión. El dolor es real. ¿A dónde vas? De casa.